y vamos a sembrar chile habanero, aquí tengo las semillas, es chile habanero de la variedad café el chile habanero es una planta que crece grande, entonces voy a poner cuatro plantitas aquí bueno voy a poner cinco cinco esperando que no todas van a sobrevivir vamos a poner la semilla y estoy poniendo de dos, aproximadamente dos semillas por pocito, ahí están las semillas esta es la variedad marrón, vamos a poner más porque estos chiles son muy impredecibles, a veces si germinan todos, a veces no germinan un tip para los chiles es de que podemos ponerlos para que se remojen una noche, aquí vamos a poner en esta maceta, estas macetas ya se las había mostrado anteriormente donde tenía yo otras plantitas de chile y se congelaron, se congelaron con las con las heladas estas son las semillas del chile, a ver si se alcanzan a apreciar, ahí está, es chile habanero ahí los echamos y ya tenemos sembrado el chile habanero esta es la variedad café es un color más este marrón y ahora vamos a sembrar la variedad amarilla aquí vamos a poner en esta maceta la variedad amarilla vamos a irles dando seguimiento a pesar de que estoy sembrando varias varias semillas, no creo que todas sobrevivan vamos a buscar otro lugar donde poner más más chiles vamos a aprovechar este bote tenemos ya una plantita de chile que es esa de ahí es color naranja pero el bote muy bien puede albergar hasta 3, 4 matas este sin ningún problema vamos a ponerle algunas más aquí algunas en el centro y hemos terminado de sembrar nuestro chile habanero esta es la variedad amarilla y ahora esperemos a que germinen y que no haya ninguna helada cuídense mucho nos vemos en siguientes videos bye